Tuvimos la presencia de Gabriela Muñiz y Cardi y todo su equipo donde nos hicieron la presentación de estas nuevas obras que empiezan en la ciudad. Es la ampliación por tres cuadras de la continuidad de San Martín, la posibilidad de esta puesta en valor del nuevo centro comercial de Cuánip con todo lo que significa la parte de amoblamiento, la extensión de las veredas en las esquinas, hacer un paseo de compras del segundo centro comercial importante de la ciudad y lo que a nosotros nos impactó realmente es la remodelación de lo que es la pasarela Luis Pedro Fique que no va a ser solamente un paseo para los turistas sino que es donde nosotros caminamos, nos embarramos, nos llenamos de tierra y la presentación realmente fue exitosa donde preguntamos qué pasaba con los cables, que por ahora como eso daría un incremento en la obra que no se puede afrontar, quedarían sí los caños puestos para que en el momento que Energía disponga del dinero poderlo realizar y bueno, realmente exitosa con la presencia de muchos comerciantes, muchos frentistas, se les explicó que por supuesto toda obra tiene esas consecuencias de molestias pero que todos van a tener la posibilidad de pasarelas para tener el acceso, para que no pierdan ventas así que bueno, realmente muy positiva y contentos de seguir apoyando todo lo que son nuevos centros comerciales que ayudan a trabajar en forma conjunta y poder ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Claudia, ¿se habló de cuándo podría iniciar el trabajo de esta obra? En realidad lo que se habló fue que la licitación es el 14 de septiembre, a partir de ahí bueno, después de dedicar ya la apertura de sobres y ver cuáles son las empresas que se han postulado, dar el inicio y se va a hacer en forma conjunta, no va a ser por separado ni por tramos. Creo que eran 440 días de ejecución de obra, así que ya calculamos que para principios del año que viene ya tendríamos la obra terminada.